sí me contame ¡Vamos a pul pul, yo siento a red pool, respetando a la capa, pues si quita el delicadur! ¡Vamos a corillo con el pul, y yo con ella pasando la pul! ¡Y en la puta que tu hija jala para el pelo! ¡Undalón! ¡Papira, me lo te quiero! ¡Si estás en la presión del callejero! ¡Undalón! ¡Socas! ¡Undalón! 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 ¡